¿Cuál es la variante de los medios centros? La variante de los bandas es muy importante para nosotros y creo que se ha visto un Cádiz solidario, sobre todo en la primera parte un Cádiz que robaba y salía, un Cádiz ofreciendo la sin identidad de siempre y creo que este partido nos tiene que marcar el camino, igual que el anterior del Betis, el camino que tenemos que seguir. Yo creo que así no vamos a tener ningún problema, van a venir las victorias y es para estar contentos del partido que se ha hecho, de no haber llevado a los tres puntos, pero bueno, con el trabajo que estamos haciendo es algo más anecdótico porque yo creo que estamos mucho más cerca de conseguir las victorias. Se lo preguntábamos al Vícero hace 5-10 minutos que cuando te pasan por encima o tienes mala imagen pues hay que echar la cabeza y punto, pero cuando no te llevas el partido con dos errores en ocasiones clarísimas pues te da más rabia, ¿no? Sí, bueno, te da más rabia, pero sí que es verdad que nosotros ahora mismo estamos en un momento en el que no nos están entrando las ocasiones, pero bueno, también hay que ver que tanto Barral como Alvarito, que son las que han tenido las dos ocasiones más claras, se han vaciado, han dejado todo en el campo. La ocasión de Barral es una ocasión que se busca el solo, que se va a pegarse con los defensas y yo creo que con eso es lo que tenemos que quedarnos. Luego el acertar o el fallar pues son cosas, son pequeños detalles, pero bueno, nos quedamos con el trabajo que hemos hecho cada uno de los compañeros. Por ejemplo, Lucas que llevaba también tiempo sin jugar ha hecho un partido increíble, yo creo que con esas cosas nos tenemos que quedar, que estamos mucho más cerca de conseguir lo que todos queremos, como que es una victoria y salir de esta racha que llevamos. Justamente se vio un Cádiz reconocible, un Cádiz parecido al similar de la temporada pasada. Sí, buscamos ser un equipo compacto, buscamos ser un equipo con nuestra sin identidad, no podemos jugar otra cosa puesto que tenemos jugadores específicos para jugar como jugamos y yo creo que poco a poco estamos volviendo a encontrarnos y yo creo que es una seña de identidad que no vamos a quitarnos de encima porque yo creo que es la forma de jugar que tenemos, es la forma en la que estamos más cerca de ganar, es la forma que nos inculca nuestro mixe y es la forma en que creemos que nos va a ayudar para sacar los partidos adelante. El Cádiz, todo el mundo sabe que tiene gente muy rápida afuera, que le cuesta poner el balón por dentro porque jugamos muy abierto, pero bueno, nosotros somos un equipo compacto que cuando robamos hacemos mucho peligro, yo creo que haciendo las cosas así la victoria está muy cerca. Nos decía Pérez hace un momento que él mira todavía la distancia hacia arriba, que no se preocupe por lo de abajo, ¿compartes eso? ¿Es la idea del vestuario mirar más hacia arriba que hacia abajo? Yo miro en el siguiente partido, el siguiente partido es lo importante, ni cuando ganábamos miraba la clasificación ni ahora que no estamos ganando la miro. Sabemos que esto es muy largo, no lo hacía la temporada pasada cuando todo iba genial, yo lo único que quiero es que el equipo compita, que el equipo gane, que el equipo disfrute y que la gente se vaya alegre a su casa. Yo creo que hoy no se han conseguido los tres puntos, pero la gente se va sabiendo que el Cádiz se ha partido el pecho en el campo, que ha dejado su seña de identidad y yo creo que con eso se va la gente contenta. Debemos ser un Cádiz que hagamos que la gente se vaya orgullosa a su casa y estamos en el camino de ello y no vamos a parar hasta conseguirlo.